Frente a frente, una radiografía de Claudia Seinbaum y Xochitl Galvez. Claudia Seinbaum. Origen, clase acomodada. Trayectoria política, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Conoce la pobreza, pero no la ha vivido. Se presume responsabilidad administrativa por el otorgamiento del permiso para las obras del Colegio Repsamen, a consecuencia de lo cual fallecieron 12 niños. Presunción de responsabilidad administrativa y barra diagonal o penal por la caída del tramo del Metro Línea 12, en la que fallecieron más de 20 personas, niños, mujeres y hombres, a pesar de la indemnización a los parientes de aquellos, independientemente de la reparación moral que no puede pagarse. Se presume modificación del dictamen llevado a cabo por expertos que señalaba la causa del accidente, determinando que fue por falta de mantenimiento y que finalmente no se pudo desmentir. Separación de la directora del Metro para evitar que estuviera involucrada en las investigaciones sobre el accidente, o lo que es lo mismo, encubrimiento. Responsabilidad por la violación a las leyes electorales al iniciar anticipadamente en la campaña para promover su precandidatura. Candidata a la presidencia de la República por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Campaña, 100% apoyada por el Partido Oficial en todos sus aspectos, propaganda, audiovisuales, espectaculares en todo el territorio nacional, etc. Made in Palacio Nacional. Perspectiva política, continuidad en el programa de gobierno de AMLO, obras sin terminar, riesgo para la democracia por su formación política, cierta tendencia de izquierda, aunque desdibujada, compadrasgos, lealtades mal entendidas con la ausencia de aptitudes administrativas, el poder tras el trono, posibles excesos en el manejo del presupuesto dadas las promesas de construir, entre otros, 100 parques industriales, etc. Xochitl Galvez. Origen, humilde. Trayectoria política, alcaldesa en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y senadora por el Estado de Hidalgo. No solo conoce la pobreza, sino que la ha vivido. Violación a sus derechos políticos y sociales cuando le fue negado el acceso a la mañanera del presidente de la República para reclamar que hubiera sido investigada por SAT por supuestos delitos fiscales y la mofa de su desarrollo laboral. Participante en diversas iniciativas de ley de su Partido Acción Nacional como senadora sobre derechos de los pueblos indígenas. Iniciación de su campaña en tiempo y forma según las leyes electorales. Cercanía con el pueblo, dado sus orígenes. No rehúye el enfrentamiento con el gobierno ni con su contrincante en particular. Candidata a la presidencia de la República por la coalición PRI-PAN-PRD. No tiene compromisos mayores, sino con el pueblo. Su imagen denota fe y confianza. Pede sin importar por quién desee votar. Recuerde que el 2 de junio lo más importante es ejercer su derecho ciudadano. Hágalo. Juan Araque Contreras presentó. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon. Y por supuesto no se te olvide seguir a arroba comentario DD en Twitter, Instagram y Telegram. Y a arroba comentario del día en Facebook y YouTube.